¿Qué es lo que queda de nuestra mejor reserva? Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cárgadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Gilotti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí, y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Moreno. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin. El caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¿Qué va? Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. Y querrá romper el contrato. Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. Buena fortuna. Bueno. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo Ah, que te den Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más Mira, yo paso más tiempo con el don Que todos vosotros juntos Claro, claro Claro, esperando en el coche hasta que se trajine a su querida Si no quieres que vaya es igual Me quedo El jefe no se enterará No Te vienes porque así lo manda el jefe Tienes cara como de ir a una cita No quiero que Gates nos tome por inútiles ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones Morello decidió cambiar las condiciones Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz Por eso haremos que parezca un atraco Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía Tendrán que buscarse un nuevo cliente Y ahí es donde aparecerá un tipo de Fiat llamado Salieri Este plan hace aguas Tom Ya me lo contó Paul y ayer y cada vez va a peor Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio? ¿O solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo Y cierra la puta boca Vale, para ti la perra gorda Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh, dejadlo ya Por Dios Señor, vaya, doctor Hago muchos negocios por aquí El vigilante no pide mucha pasta Y siempre cierra hasta que termino Vale, aquí estamos Gates está esperando arriba Todo despejado Parece Quien tiene coche, tiene trabajo De 9 a 5, esto está vacío Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos Y menudo trabajo ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material Como nos gusta Como nos gusta Aparca ahí ¡Polly! Me alegro de verte Sí, lo mismo, Gates Bueno Espero que tengáis buen gusto para el wispy No soy el experto aquí ¿Tommy? Sí, está bien El primer pago Sin presiones al don financiará más Y cada una será más generosa que la anterior Vamos a ser ricos, muchachos Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como don Salieri Mandadle un saludo de mi parte Descuida Ahora concluyamos esta transacción ¡Oh, perdón! ¡No, no! Está bien ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad Tranquilo, amigo Con toda la pasta que te vas a sacar podrás comprarte una nueva ¡Cuidado! ¡Darme trago en todo! ¡Darme trago en todo! ¡Por aquí! No queda ninguno ¡¿Cómo cojones lo sabían?! ¿Por qué no puedes mantener la boca cerrada? Le han dado a Gates ¡Bueno! ¡No he pegado detesi 10 años! ¡No he pegado! ¡Oh, Dios mío! No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Carlos, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! ¡Vienen más! ¡Aquí! ¡¿Dónde cojones estaba escondido?! ¡Llegan los esfuerzos! ¡Llegan más! ¡Ah, no te has dado! ¡Vienen más! ¡Sí, sí, sí! ¡Segurición! ¡Cubridme! ¡Segurición! ¡Segurición! ¡Golata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos a soltar a tus perros! ¡Una paulía! ¡Eh! ¡Un botiquín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pilla un coche y cúbreme! Voy, Sam. ¿Cómo coño se ha hecho?